del día domingo, perdón, está José Reyes también, el dueño de la sala. Así que esperamos que no te ponga nerviosa su presencia, si no lo echamos. Para nada, para nada. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias Pau por la invitación. Gracias a vos por venir. Iba a hacer una presentación tuya, pero dije no. Ah, bueno. Mejor la haces vos. Ah, bueno. ¿Querés contarnos Nadia esto? Para los que no te conocen o no saben de vos, ¿qué podemos saber? Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Nadia, así como lo ha dicho Paula. Soy actriz y profe de teatro. Nací en Buenos Aires, en la zona sur, en Quilmes. Estudié en la capital federal y huí de los ruidos, las bocinas y los teatros multitudinarios y me vine a vivir a las sierras chicas hace seis años. Primero en Salsipuedes, ahí un poquito acobijada en Villa Las Selvas, hasta que asomé la cabeza y salí un poquito más. Excelente. Tenemos más o menos el mismo tiempo de estadía acá en las sierras. ¿Ah, sí? Yo también hace aproximadamente seis años que escapé de Córdoba. Igual tu escape fue mejor, me parece. Y yo salí de Córdoba, así me vine directamente a las sierras y te digo que debo haber ido contadas veces a Córdoba capital desde que llegué. Lo bien que haces. Bueno, Nadia, ¿querés contarnos un poco de qué manera nace esta propuesta de sala teatral en Salsipuedes? Sí, nace a partir de Acocochito, que fue el festival de teatro infantil que hicimos con Caro Das en el invierno. Y bueno, ahí José y Vane, después de ver lo que sucedió en las vacaciones, se entusiasmaron con la idea y bueno, me invitaron a ser parte de la sala, a gestionar la sala. Bueno, ellos funcionan como centro cultural, hay actividades culturales constantemente y ahora se agrega este espacio de sala teatral. O sea que de esa manera, digamos, vos llegás al espacio participando del mismo, entablas ahí como un contacto, una relación, ya conocías a José, a Vanessa. No sé si los conocía, ¿ya los conocía? José, José, se fue José. Se fue afuera, a ver si llueve, no llueve, José. No, creo que los conocía cibernéticamente. Bien, sí. Pero no los conocía personalmente, los conocí con Acocochito. Ahí volvió. ¿Te conocía antes o no te conocía? Sí, nos conocíamos de pasar de auto en auto. Ah, qué bien. Agradecíamos, porque pensábamos que estábamos aún en la misma. Y ahora sí, me digo, sí que nos conocíamos en el teatro. Claro, ahí va. Qué bien. José, un gran artista también. Después vamos a hacer un programa dedicado a José Reyes. Todos con José se va a llamar. Todos con José. Todos con José. Muy bien. Todos con el Rey. Todos con el Rey. Bueno, ya está, José. Retirate que vamos a seguir con Nadia. Contanos, Nadia, cómo atravesás vos. No sé si pudiste escuchar un rato antes el programa. Estuvimos hablando mucho del feminismo y algunas nociones. Referías a este último, el pasado 7 de septiembre, fue el aniversario del voto femenino. Y en esta función tuya de gestora, de coordinadora, ¿cómo lo atravesás desde la perspectiva feminista, de lo femenino? Mira, yo un poco lo atravieso como atravieso mi vida, digamos. No estoy parada en un lugar feminista, por decirlo, para convocar espectáculos y demás, pero sí me interesa que las propuestas tengan una mirada, una mirada por lo menos no agresiva, digamos, que ya es un montón, ¿no? No voy a acceder, ni José tampoco, ni Labane tampoco, a que en el espacio haya espectáculos que ideológicamente no comparten con nosotros la mirada del mundo, digamos, por decirlo de alguna manera. Qué importante eso, Nadia, digo, ser conscientes a la hora de coordinar o de gestionar un espacio, tener en claro y ser consciente de estas cuestiones que estás hablando, me parece súper interesante y también nutre, ¿no? Al mundo artístico también, que todavía falta transformar mucho. Sí, así es. La metodología de funcionamiento de la sala, ¿podés contarnos más o menos cómo va a ser? Si va a ser todos los fines de semana, van a funcionar solo algunos fines? Mira, estamos recién como estrenando esto y viendo cómo lo vamos a ir manejando. La idea en principio era de septiembre a diciembre abrir solamente un fin de semana, que los sábados la propuesta sería para adultos y los domingos para niños, pero la realidad es que nos está pasando que hay mucha gente interesada en usar el espacio. Se nota la falta de espacios en las sierras y no tenemos ninguna gana ni intención de decirle a actores, actrices, músicos que se acercan a decirle ¡Ay, no, no está el espacio disponible! Tratamos de ser cautelosos porque no sabemos tampoco el funcionamiento del público, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, sí, abramos todos los fines de semana, pero no tenemos público, tampoco nos sirve a ninguno. Entonces, por ahora estamos siendo así cautelosos. Ahora, en septiembre, vamos a tener la función del domingo. En octubre ya vamos a tener más de dos funciones porque ya nos han pedido y, bueno, trataremos de ir tanteando así, ir viendo cómo viene para el año que viene tener una mirada más amplia de cómo funciona el espacio altavista con su sala y, bueno, y de ahí manejarlo con más conciencia. Perfecto. Están siendo cautelosos. Estamos siendo cautelosos. Exactamente. Bueno, muy bien. Y te consulto, Nadia. ¿Hay algún criterio particular en la selección de las obras o de los espectáculos que se van a ver en la sala? Mirá, por ahora, sí, el criterio que nosotros manejamos es que sean espectáculos acabados, que sean espectáculos ensayados, trabajados profesionalmente, eso en principio. Más vale que lo que también comentábamos antes, que ideológicamente no sea algo que vaya en contra de nuestra ideología también. Y, bueno, que sean propuestas diversas para que también podamos atraer público diverso. No nos cerramos, ahí una chica nos propuso hacer una milonga de tango y va a estar en noviembre. Estamos abiertos a propuestas. Bien, no es solo teatral, entonces nadie, digamos, es abierto, digamos, a distintas expresiones artísticas. Sí, sí. La idea es que, sí, que todo lo que pueda suceder en una sala teatral, abriendo la cabeza, digamos, suceda. Bien, perfecto. Excelente. Bueno, y ahora venías a contarnos de quiénes van a inaugurar la sala, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata el espectáculo? Ya después, igual en un ratito, vamos a repetir toda la información. Sí, cómo no. La obra se llama Valentino, perdón, Sofía y el dragón. Es un grupo de titiriteros de acá de las sierras que se llaman El tornillo mágico. Y, bueno, trata de las aventuras de un hombrecito que en sus sueños desea ser aventurero, caballeroso, luchar contra todos. Y, bueno, cuando se encuentra con Sofía y con este dragón que tenía la fama de ser temible y tener a un pueblo ahí, bueno, habrá que verlo para ver qué pasa. ¿Qué pasa? Pero sí que es una aventura que va sorprendiendo sobre todo a Valentino. Excelente. Es un espectáculo, Nadia, para toda la familia. Para toda la familia. Son títeres, ¿verdad? Son títeres, sí. Bien, bien. ¿Y es para toda la familia? Sí, los titiriteros sugieren a partir de los cuatro años. Perfecto. Está bueno saberlo, pero, bueno, siempre hay niñitos que vienen más adelantados y que ya los dos se sientan a mirar una obra de pe a pa y se quedan. Así que, bueno, y ahí tenemos una promo, menores de dos años no pagan y si sos un adulto muy valiente y llevas a cuatro niños solo vos al teatro, entras gratis. Claro, ese es el premio solo por andar con cuatro niños. Solo por andar con cuatro. Habla, José, porque todavía no hago lenguaje de enseñanza. La audiencia que ya está prendido a fuego del teléfono pidiendo las anticipadas. ¡Esa! ¡Vamos, José! Así que se apure. Que se apure porque la sala es chiquita. Bueno, ¿puedo ir a hacer una obra a tu sala, José? No, 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 no. No, no, no. Ah, ahora te lavas las manos cuando te conviene. No, 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 no. Nosotros en nuestra vista lo que creemos es que cada área tiene que ser coordinada por personas idóneas. Más allá de ser dueño de una sala, entendemos que esto se construye colectivamente. Absolutamente. Todos estamos de acuerdo. Se va de nuevo. Él habla, es muy gracioso. Él habla y sale corriendo afuera que tiene una criatura recién nacida que está corriendo por el prado de la radio. ¡Qué bárbaro! Estos padres de hoy en día. Bueno, y... Y los niños en hablar que recién nacen y ya están corriendo por el... Sí, nacen y corren. Está restando. Contame, Nadia, un poco cuál es, si podemos conocer las próximas fechas o alguna de las próximas fechas de la sala. Dame un segundo que saco mi agenda. Dale, mientras tanto Simón nos canta un tema. No, no nos canta. En principio la idea sería, eran los segundos fines de semana de cada mes. O sea que en octubre van a estar los chicos de Balbuceando Teatro. El sábado van a ser... Ellos tienen la posibilidad de hacer el sábado un espectáculo para adultos que está relacionado con la dictadura desde una mirada bastante diferente a lo que yo siempre he visto en ese tema. Bastante interesante. Y el domingo estarán con Cascaja que fue el espectáculo que trajeron para Cocochito que no lo trajeron a Salsi Puedes entonces aprovechamos y lo traemos a Salsi para toda la familia. Y bueno, ahí estamos en octubre viendo si agregamos algunas fechas pero no está todo cerrado aún. En noviembre seguramente estamos hablando con Adrián, no sé si lo conocen Adrián Azaeta que es un muchacho de aquí de Viven Salsi Puedes también se ha formado en el Conservatorio de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires como yo y está estrenando ahora un espectáculo que se llama Eliseo Funes en Córdoba y estamos viendo la posibilidad de que lo traiga también para acá. Para las sierras. ¿Qué lo traiga para las sierras? Ah, ya vieron, ya me equivoqué. La función que dije de octubre en realidad es en noviembre. Ah, bueno. Bien, así que vayan tachando. Tachen lo que notaron recién que es en noviembre. Está mal, está mal. En octubre tenemos unos chicos que andan viajando que son Cintia Morales que hace espectáculos de teatro en papel una cosa como Kamishibai cosas chiquititas y hace un espectáculo para adultos que va a estar el sábado 12 de octubre y un espectáculo para niños que va a estar en vez del domingo va a estar el lunes 14 que es feriado que se va a hacer dentro de un marco de una feria que estamos organizando festival de artes que es Sala de Colibrí que ya es la cuarta vez que se hace y en ese marco va a estar la obra de octubre de niños. Bien, excelente. Ahora en un ratito Nadia vamos a tener comunicación con Maggie que es una de las integrantes del grupo y después vamos a escuchar un fragmento chiquitito de la obra que nos va a mandar ¿cómo era el nombre? Neemías. Neemías. Así que bueno, en un ratito nomás después de que te despidamos vamos a tener eso para compartir con los oyentes y que se contagien un poco de las ganas de ir a la sala y justamente vos decías hace un ratito Nadia esto de la demanda de los artistas para con la sala y es un tema ¿no? Las salas en sierras chicas sobre todo ¿no? No hay espacios a donde se pueda exponer o hacer muestra de las distintas artes por eso digo qué importante que este tipo de espacios puedan generar salas como es Alta Vista en Sal Si Puedes y saber en este inicio en este nacer de las salas si tuvieron algún subsidio fue todo pulmón ¿cómo se empieza a gestar este espacio en Sal Si Puedes? Hasta ahora en realidad lo que es el Centro Cultural lo han hecho a pulmón el José y la Habane y bueno y ahora estamos intentando empezar a ver con el Fondo Nacional de las Artes y con el Instituto del Teatro Nacional a ver si bueno para transformarlo en una sala que es lo que nos pueden dar y demás sabemos que en este momento está todo un poco parado ese tema pero apuntamos a que todo repunte y el año que viene vuelvan todos los subsidios o el otro sí pero que vuelvan pero que vuelvan tan necesarios que a veces uno no se da cuenta en qué influye un subsidio ¿no? porque y a veces hasta apoyos a veces uno ve una obra de teatro y hay un loguito abajo que dice apoyo del Fondo Nacional de las Artes y uno no sabe ni para qué y bueno seguramente es para que puedan haber ensayado pagar la sala pagar el diseño pagar los vestuarios moverse es un poquito de dinero que nos habilitan a los artistas independientes que no tenemos de dónde sacarlo exactamente es un trabajo muy sacrificado el del artista independiente sobre todo en estos últimos años lo digo como artista también como actriz y directora y productora es complicado cuando no hay apoyo del Estado pero bueno es interesante que se puedan propiciar estos espacios agradecer siempre a las personas que se ponen la camiseta y tienen la valentía de a pulmón como es el caso de Alta Vista poder ofrecernos esta posibilidad aunque sea de muestra tanto para los artistas como para el público también ¿no? absolutamente es ahí también donde los medios de comunicación son una mano necesaria y vital para que realmente lleguen a más personas y que todos sepan que ahí hay una sala que hay un espacio cultural que necesita de todos los vecinos y de todas las vecinas para seguir proponiendo exactamente se cierra lamentablemente si no se caen exactamente es muy importante bueno que cada uno tenga como ¿no? esa conciencia de decir hoy voy a ver un espectáculo no solo por el placer que genera ir a ver una obra de arte sino también por decir no voy a sostener y voy a acompañar a este espacio para que bueno para que pueda seguir funcionando y podamos no digo solo Salsi Puedes es el corredor Sierra Chicas que es interesante que tenga un espacio donde decir bueno un sábado a la tarde un domingo a la tarde ¿qué hago? me voy hasta Salsi estamos cerca estamos pegados y nada estamos apoyando ahí sí y lo importante también esto del corredor que decís que también fue algo que nos planteamos con Caro cuando armamos la grilla de Cocochito de decir bueno que no todo suceda en el festival en Río Ceballos el festival en Salsi puede empezar porque si no es cada uno solo y si no Córdoba todo sucede en Córdoba capital bueno me voy al teatro me voy a Córdoba y bueno está bueno saber que no que está pasando por acá que hay un montón de gente en Cocochito vimos eso fue un fin de semana en el que la cantidad de público fue impresionante se acercó a todos los espacios y bueno eso significa que hay solo hay que hay que moverlo exactamente es interesante poder trabajar en red creo que eso es vital y fortalece en todos los sentidos no dividirnos sino que trabajar en red y apoyar a los distintos espacios ya sea en Salsipuedes el cine de Unquillo en Río Ceballos es como eso muy interesante bueno Nadia no sé si querés repetir una vez más la invitación así claro que sí la invitación es para este domingo a las 4 y media de la tarde para ver Valentino Sofía y el Dragón un espectáculo de títeres para toda la familia menores de 2 años no abonan entrada y si sos un adulto o adulta valiente que se va con 4 niñes al teatro no abonas la entrada perfecto es genial es perfecto es perfecto José antes que nos despida algo que quieras decir bueno no muchas gracias buena vista por siempre ser la responsa desde que estamos haciendo no sé si puedes es un gran desafío o sea si puedes la primera sala de teatro que se abre así que para nosotros también es una felicidad hermosa porque es una forma de vivir que queremos tener hacer arte hacer bueno la creación y la danza hay una niña que se cayó me parece bueno muchas gracias muchas gracias y nos esperamos el domingo buenísimo se va corriendo a levantar a su hija se va corriendo a socorrer la niña bueno chiquitita bueno Nadia bueno invitarlos a todos antes que nada apoyemos el espacio apoyemos la inauguración animemos agarremos 5 o 6 niños niñas y para sal si puedes es un excelente plan va a haber algo para comer algún buffet va a haber va a haber estamos diseñando eso ay perfecto parece que va a haber una cosa caserita muy bien saludable muy bien se les vayan entonces un ratito antes para poder picotear recordanos Nadia a qué hora entonces 16.30 es la función si se quieren ya un ratito antes a picotear en el bar a las 16 ya vamos a estar listos para recibirlos perfecto entonces todos en ayuna van a lanzar así pueden disfrutar claro total más que difícil más bueno es rico bueno así que invitados invitadas todos y todas este domingo y bueno Nadia agradecerte a José también a vos sobre todo por bueno por estar ahí gestionando y poniendo el cuerpo para que funcione y agradecerte por haber venido hasta acá hasta la radio gracias gracias por la invitación y por estar ahí siempre disponibles para para promocionar el arte bueno perfecto muchas gracias Nadia vamos con un poco de música